Bueno, ¿sus nombres? Mi nombre es Franco Villarán, soy estudiante de tercer año de Ingeniería Comercial. Hola, mi nombre es Álvaro y estudio Educación Física. Respecto al partido, la final, el día de hoy frente a UEM, todo lo que nos puedas contar, los detalles, ¿qué terminó con el campeonato? Bueno, estuvo difícil, siempre han sido nuestros rivales en la UEM, siempre estábamos peleando los primeros puestos con ellos, pero lo bueno es que pudimos mantener la calma en el momento que lo necesitamos, que fue cuando ellos nos empataron, que el equipo mantuvo la calma y pudimos sacar el triunfo adelante y eso es lo que más destaca del equipo. Y que fuimos a regular todo el campeonato, no perdemos ni un solo partido en todo el campeonato. Justamente eso te iba a preguntar a ti, ¿qué significa no solo ser campeón, sino que ser invicto en este torneo difícil que es lo de Subquinta Región? Bueno, la palabra lo dice invicto, son 10 partidos ganados, ni siquiera empatados, son 10 partidos ganados, y eso fue lo importante, que supimos revertir los resultados, empezamos perdiendo hartos partidos, y el equipo que teníamos era un equipazo, así que todavía. ¿Por qué la Universidad de las Américas se queda con el título? Yo creo, más que nada, por el compañerismo de todos, porque aunque nos vimos mal en varios momentos, hubo partidos del campeonato que estuvimos abajo, siempre nos fuimos apoyando, nunca nos reventamos entre nosotros, nos fuimos apoyando uno al otro y tratando de siempre ayudar a subir un escalón al otro, nunca bajarlo para sentirse más uno, siempre todo el equipo fue uno y ganábamos todo. Y lo último, si nos pueden decir los dos, ¿qué significa para ustedes lo personal lograr el título y para su casa de estudio que representan la Universidad de las Américas? Bueno, lo primero, que yo soy estudiante de primer año, en primer año me toca jugar este campeonato, y estoy contento, contentísimo, por mi compañero Manso, que él va en quinto, y le queríamos dar una alegría más a él. Bueno, en mi persona, yo ya llevo tres años jugando por la selección, había obtenido un solo título, que fue más entre las mismas uslas, el título que ahora conseguimos para mí es muy importante, el primer título a nivel universitario que tengo, y también lo mismo que dice Álvaro, que todos queríamos regalarle un título a los que se van ya, que yo llevo disputando tres años con ellos mismos el mismo campeonato, y darle la felicidad a ellos, y a mi gente, a mi familia, a todos los que vienen a apoyar.